Las carreteras son un medio de comunicación esencial para el desarrollo de una comunidad. Patsum es uno de los tantos municipios de nuestro país con vías de acceso en abandono por las autoridades competentes. Patsum cuenta con tres vías muy importantes como lo son las rutas Patsum-Pachitzía, Patsum-Tekpan y Patsum-Godínez. Transportistas, estudiantes, empleados, comerciantes, emergencias hospitalarias, en fin, todos nos vemos afectados por este problema. Con este reportaje hacemos un llamado a las autoridades competentes para atender este problema que lo único que provoca es sumirnos más en el subdesarrollo. En esta ocasión quisimos conocer la opinión de los alcaldes de Patsum y Patsitzía sobre específicamente el tramo carretero que conecta a ambos municipios. Por razones de agenda el alcalde Reyes Patalioz no nos pudo atender por lo que en su representación el concejal tercero Alejandro Teleguario emitió su opinión sobre este tema. Si hablamos acerca del problema de la carretera, sinceramente nosotros como corporación estamos inclinados también en esos puntos, estamos inclinados y gestionando el señor alcalde don Reyes Patalio, está haciendo todo lo posible, igual en conjunto con el consejo, buscando soluciones acerca de este problema. El problema está sinceramente no complicado, pero por otro lado lo vemos así por la falta de voluntad política a nivel nacional, por la falta de voluntad de los gobiernos centrales, porque si hablamos, por ejemplo, nosotros hemos tratado la manera de coordinar, hemos tenido diálogo con el señor alcalde de Patsitzía, entonces con el fin de que podamos darle solución a este problema. Hemos hablado del bacheo, tan siquiera el bacheo que se logre hacer, entonces todo eso se ha coordenado con el señor alcalde de acá y también la de Patsitzía. Pero últimamente como sabemos que todo es un proceso, todo es una cadena, que hay que hacer las gestiones y esperar las respuestas de las peticiones que se hacen. Entonces, pero nosotros como consejo municipal máximo, el señor alcalde municipal, ha tratado la manera de darle solución a este problema. Incluso, hemos tenido diálogo con el alcalde de Patsitzía, para que tengamos más fuerzas, que sean dos municipios los que hagan esta petición, pero por el momento no se nos ha dado respuesta. Aparte de eso, también ha habido reuniones con gobernadores y con diputados acerca de este tema. Según lo dijo el concejal teleguario, han entregado solicitudes a las autoridades competentes y que actualmente están esperando respuestas. La solicitud ya se elaboró, todas las gestiones ya se dio, entonces ya están entregadas. Vamos a darle un lapso de tiempo en espera. Y si en caso de que no hubiera respuesta, pues empezaríamos otra vez a presionar para que logremos solucionar eso. Mientras tanto, la municipalidad de Patsun ha tomado la decisión del bacheo en las áreas centrales. Especialmente el problema de la carretera, eso lo tendría que solucionar el gobierno. Pero en vista de que no hay recursos y todos sabemos el problema del país, que económicamente está muy bajo. Y las necesidades no esperan de que hay que darle más tiempo o esperar más tiempo. Entonces, como consejo municipal, nosotros queremos darles posibles soluciones a los problemas. Tomamos la decisión de bachear las partes centrales de nuestro municipio. Se habló sobre los costos de bacheo que ha tenido que financiar la municipalidad de Patsun, por lo que el concejal respondió. Ahí no se está gastando millones, no se está gastando mucho dinero. Ahí es poco lo que se está gastando. Porque tenemos, estamos conscientes de que estamos acá, es para dar un servicio a la población. Y como consejo y máximo al señor alcalde, estamos en contra de la corrupción. Estamos en contra de alterar los valores o los que, alterar el asunto de compra. Al momento que se le cuestionó sobre la cifra de la inversión realizada sobre estos bacheos, esto respondió. Por el momento no tengo la cifra exacta, porque no nos hemos, ¿qué? No lo hemos platicado, cuánto se invirtió. Entonces, por el momento no le puedo dar una cifra exacta, porque no hemos visto todavía ese tema. Pero no ha sido un mayor gasto. Recientemente se tuvo la visita del diputado Melvin Caná, perteneciente a la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, por lo que el alcalde Reyes Patalios le hizo entrega de una solicitud, refiriéndose a la solución del mal estado de la carretera de Patsun a Patitzia. Ahorita tenemos la petición de la carretera, el comienzo medio es seguir apoyándolos, gestionando y pidiéndole al señor ministro que atienda la necesidad del acceso, es importantísimo el acceso a Patsun, y volvemos a esa necesidad urgente. Y creo que en los próximos días, pues, tenemos reunión con el ministro y le vamos a hacer llegar ahí la petición. El tiempo y las acciones dirán si esta visita no quedará en el olvido. Llegamos hasta la municipalidad del municipio de Patitzia para conocer la opinión acerca del mismo problema que afecta a los pobladores de Patitzia, por lo que el alcalde Silvestre Per se refirió a las acciones que están tomando como municipalidad de Patitzia. Nosotros hemos, después de las pláticas que hemos sostenido a nivel de autoridades, hemos hecho solicitudes, ¿verdad? Hemos hecho solicitudes, por ejemplo, esta es una solicitud en donde, pues, dice señor jefe de mantenimiento de dirección general de caminos, entonces es una solicitud para caminos directamente, ¿verdad? Pero también hay otras solicitudes que fueron enviadas a caminos. Se encarga a darle mantenimiento a los caminos vecinales. En cambio, Covial le da mantenimiento a las carreteras. Y en este caso, aquí les voy a leer una solicitud, día de Patitzia, 24 de mayo del 2016, o sea, del 24 de mayo. Antes de esta solicitud han habido otras solicitudes más. Y visitas realizadas allá en las oficinas del Covial, en donde hemos estado platicando con los, incluso con el ministro, con el viceministro también. Entonces, todavía no había director. Y platicamos refiriéndonos al tema. Pero, por ejemplo, esta dice que está fechada el 24 de mayo del 2016. Señor director de Fondo de Conservación Vial Covial, Ministerio de Comunicaciones, su despacho, respetable señor director. Por ese medio, me permito saludarlos, deseándole éxitos en sus labores cotidianas. Adjunto a la presente, encontrará usted algunas fotografías que ilustran de mejor manera el estado de deterioro en que se encuentra en la actualidad el tramo de la carretera que une el municipio de Patsecilla con la cabecera municipal de Patzum. Exposición que era la razón de mi visita el día lunes 23 de los corrientes a las oficinas centrales de Corvial, donde fuimos finamente atendidos por el señor subdirector, el ingeniero Elfeo Vázquez. La presión de nuestras comunidades y el reclamo casi diario nos hace solicitar su apoyo y buenos oficios para que dicho tramo tenga el mantenimiento adecuado y necesario. Agradeciendo desde ya su ánimo y buena disposición, me despido con muestras de consideración y respeto. Sin nuestro perro, su servidor. Esto fue recibido por la oficina de Corvial el 26 de mayo. Pues de esa manera estamos creyendo nosotros que le estamos dando respuesta. No como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Más que nada son gestiones que nos corresponde hacer. Nos ha dado mucha pena y en algún momento hemos querido enfocar nuestros esfuerzos para que esta carretera esté en buenas condiciones. Sin embargo, no se encuentra dentro de nuestras facultades el de entrar a invertir un recurso en estos caminos, puesto que están definidos cuál le corresponde a la municipalidad y cuál le corresponde a las diferentes entidades del Estado. Recientemente, las diferentes autoridades de Patzún convocaron a los cinco diputados distritales por Chimaltenango para tratar asuntos por el bienestar del municipio, entre ellas las carreteras. Únicamente asistieron a dicha reunión dos diputados, la diputada Eva Montes y el diputado Pepe de León, quienes en esta reunión asumieron el siguiente compromiso. La licenciada Eva Montes hace uso de la palabra informando que en esta mañana nos acompaña el representante del MISIVI para informar si sea necesario de las gestiones realizadas para el mejoramiento de las carreteras antes mencionadas. Manifiesta que las carreteras de Patzún a Patzissía y Patzún a Godínez se estarán trabajando para el año 2017. Asimismo, invita al alcalde municipal para que participe una reunión el día 15 de julio a las 9 de la mañana donde se tratarán temas en materia de las carreteras y sugiere que para esta reunión sea acompañado por su asesor o el secretario municipal quien deberá redactar acta de los compromisos que asuma el ministro de comunicación para que le dé fiel cumplimiento a sus compromisos. Si ustedes no conocen aún a nuestros representantes en el Congreso aquí se los presentamos. Héctor Melvin Caná Rivera es un político y diputado guatemalteco fue nombrado diputado al Congreso de la República de Guatemala por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE para el periodo del 14 de enero de 2016 al 14 de enero de 2020. Caná fue electo diputado por el Departamento de Chimaltenango en el Congreso de la República pertenece a las Comisiones de Extraordinaria Nacional por la Transparencia, Relaciones Exteriores y Vivienda. Caná ha sido contratista del Estado con varias empresas una de ellas es Corrediza S.A. con adjudicaciones de 445.484.45 quetzales. José Alejandro de León Maldonado es un político y diputado guatemalteco fue nombrado diputado al Congreso de la República de Guatemala por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE para el periodo del 14 de enero de León se graduó de abogado y notario y obtuvo un máster en Ciencias Políticas y Comunicación fue director departamental de FONAPAS entre 2014 y 2007 y ha sido miembro del UFETE Jurídico Corporación Jurídica de León Maldonado entre 1995 y 2004 fue reelecto diputado al Congreso de la República por el Distrito de Chimaltenango por el Partido UNE en el 2011 este mismo año renunció a su partido y se pasó a la bancada del Partido Libertad Democrática renovada líder ha sido diputado desde 2008 Eva Nicole Montevac fue nombrada diputado al Congreso de la República de Guatemala por el Partido Libertad Democrática renovada líder para el periodo del 14 de enero de 2016 al 14 de enero de 2020 esta es su primera legislatura Montevac fue electa diputada por el Departamento de Chimaltenango por el Partido Líder pero renunció al partido y pasó a formar parte de la bancada del movimiento progresista en el Congreso de la República pertenece a las comisiones de Extraordinaria de la Juventud Extraordinaria Nacional por la Transparencia de la Mujer y a la Comisión Extraordinaria de Asuntos sobre Discapacidad Montevac tiene 31 años y posee una licenciatura en comunicación es hija de la congresista NLvac ha participado en el partido Solidaridad Nacional UNE líder y en el movimiento progresista fue síndico segundo en el Consejo de El Tejar Chimaltenango Roberto Ketzler Velázquez fue electo diputado por el Departamento de Chimaltenango por el partido Todos. Según sus propias palabras dice, mis deseos y mis compromisos ciudadanos y políticos son para abordar problemas nacionales y en particular las referidas al departamento de Chimaltenango, relacionadas a la construcción de condiciones para abordar y trabajar por el desarrollo humano, con la esperanza que aún es vigente, de armonizar las acciones, la voluntad política y obligatorias del Estado de Guatemala con las diferentes actividades que realiza la sociedad organizada y la cooperación internacional en beneficio de la población guatemalteca. Kessler ha sido diputado desde 2011. Antonio Arias Rodríguez fue electo diputado por el departamento de Chimaltenango postulado por el partido FCN Nación y que actualmente representa al partido oficial. Sin duda el mal estado de la carretera de Patsuma-Patsitsia nos afecta a todos, es así como quisimos conocer la opinión de personas quienes utilizan a diario esta vía. La carretera de lejos se ve que ya está deteriorada, los pobres agricultores de Patsitsia pues sufrimos un colapso a todos los vehículos que tenemos, ¿verdad? Hacemos un llamado a las autoridades, desgraciadamente cuando es de invertir nadie es autoridad, ahora si es para sacar ahí si hay autoridad. Entonces yo he llamado a la población también que nos reuniéramos para pedir al Ministerio de Comunicaciones para que venga a ver esto, ¿verdad? Porque todo este camino ya no sirve. El actual Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es el ingeniero Aldo Estuardo García Morales, persona responsable sobre este tema. Todo este camino ya no sirve. Yo tengo nueve empleados, tengo un pequeño negocio y tengo un empleado aquí del Chulúco y el otro día se vino a estrellar en uno de esos agujeros, se partió la frente y la bicicleta pues se tuvo que cambiar un arma. Con todos los diputados va que para la campaña todos se vienen a amontonar aquí, entonces hacemos un llamado a esta gente para que venga a ver la carretera y apoye e invierte en verdad donde nosotros necesitamos. Lo que nosotros queremos es abrir un poco la carretera, ¿no? Porque imaginas que los carros también se ruen por los soles y todo eso y nos quitó mucho tiempo. Estar ahí lleno de espacio a veces, a veces que la gente quiere llegar más rápido, ¿no? Y por el trabajo que la gente tiene en la capital y quieren llegar más rápido. Entonces nuestra carretera está malísima. Ah, pues la verdad estamos bastante decepcionados con este abandono que nos tiene la autoridad de acá porque ya tiene tiempo que está deteriorado la carretera y se da cuenta todo el hoyerillo y arruinamos los carros y nos perdemos mucho tiempo para salir a los trabajos. Entonces estamos un poco así molestos porque ya no tenemos dónde pasar. Gracias a la iniciativa de la Asociación de Transportistas de Patsún, quienes organizaron y buscaron el apoyo de vecinos y autoridades de las dos municipalidades, Patsún y Pachitzía, se logró solucionar parcialmente los 15 kilómetros de cinta asfáltica en mal estado. Tarea que no les corresponde, pero dicen no poder quedarse de brazos cruzados. Pues, efectivamente, así es. Nosotros hemos hecho las gestiones ante los órganos correspondientes, sin embargo, no hemos tenido eco de querernos ayudar, siempre con el pretexto de que no hay dinero, que no hay presupuesto. Y por tal motivo, pues, nosotros hemos visto que nuestras unidades se están deteriorando. Y cada vez que hay un accidente, siempre nos criminalizan a nosotros diciendo de las unidades, pero si nosotros vamos a ver cómo están las carreteras, los túmulos, todo eso afecta para un transporte público. Sin embargo, nosotros como asociación nos reunimos y vimos la necesidad de venir y empezar a bachear. Pedimos ayuda y gracias a Dios encontramos esa ayuda tanto en la Municipalidad de Patsún como en la Municipalidad de aquí de Pachitzía. Y vemos también vecinos que se han sumado a este trabajo. Vemos ahorita que nos vienen a dejar cemento. Eso quiere decir que este problema no es netamente solo para las camionetas extraordinarias, sino es para todos. Y eso a nosotros nos satisface. Y creo que mandarle un mensaje al pueblo de Guatemala que tomen esa decisión. Que hagan lo mismo. Porque si vamos a esperar a que nos vengan a arreglar, definitivamente vamos a pasar un año, dos, tres, se va este gobierno y no van a venir a arreglarnos. Entonces, tomamos la decisión y también agradecemos a todas las autoridades, a la PNC que en este momento también nos está dando protección. Y eso pues, para nosotros es aplaudible. Respuesta concreta del Ministerio, ustedes no han recibido. Pues fíjese que la semana pasada se tuvo una reunión con los señores diputados de Chimaltenango. Y risoriamente nos dijeron que no había presupuesto para el bacheo. Y que ellos ven que hicieron un estudio que no era ya factible que se hiciera el bacheo. Porque si no tienen que levantar todo el asfalto. Y que posiblemente, posiblemente en el año 2018 van a levantar este asfalto de aquí hasta Godínez. Pero para esperar hasta el año 18 creo que es mucho tiempo. Y por tal motivo pues decidimos mejor venir y empezar a hacer esto. Han pasado presidentes, ministros, diputados, alcaldes. En fin, autoridades que se supone deberían velar por el fiel cumplimiento de sus deberes. Por los que usted y yo depositamos nuestra confianza cada cuatro años. Pero que lamentablemente, muchas veces, ellos viven de la demagogia, propaganda y populismo. Desde hace varios años, Alfredo Coctín, bienvenido a Pazún. De verdad que nos da mucho gusto tenerlo. Estimados vecinos, tengan muy buenas tardes. Efectivamente, tenemos a un ministro trabajador. Es un ministro que sí se enfoca en las comunidades. Vamos a ver esa palma arriba en señal de alegría para nuestro ministro Alejandro Cimibaldi. A la una, a las dos y a las tres. ¡Alejandro Cimibaldi! Vamos a ver primero las mujeres, después los varones. Vamos a ver quién grita más. ¿Cómo se llama nuestro ministro? ¡Alejandro Cimibaldi! ¡Otra vez! ¡Alejandro Cimibaldi! ¡Alejandro Cimibaldi! ¡Alejandro Cimibaldi! Ahora los varones, vamos a ver, van a retumbar. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo se llama nuestro ministro? ¡Alejandro Cimibaldi! ¡Otra vez nos escuchó! ¡Alejandro Cimibaldi! ¡Alejandro Cimibaldi! ¡Alejandro Cimibaldi! ¡Es el ministro que le va a dar seguimiento a esta carretera! ¡No tiene horario! ¡Desde las cinco de la mañana está en pie! ¡Para darle a ustedes las mejores carreteras! ¡Que aunque digan que no alzan banderas políticas, la realidad es otra! ¡Un nuevo período de gobierno ha comenzado con rostros diferentes! ¡Quedará en ellos cambiar este sistema corrupto en nuestro país porque la historia y el pueblo les demandará!